Hola, soy Nando Estebane y me tocó la suerte y el gran privilegio de hacer el papel de Jacques Melier en esta, nuestra película. Y digo nuestra porque ya la hemos hecho absolutamente de mi familia también. Nada, desde que me llamaron al casting, yo dije, este papel es para mí. Y efectivamente lo desee, lo desee tanto y lo logré. Es una experiencia maravillosa estar en esta película, estar con tanta familia porque hemos hecho una gran familia. La película es extraordinaria por lo extraordinario del contenido, por la vida de René, por todas estas cosas que logra hacer con sus curaciones. En fin, creo que a mí también me toca gran parte de este milagro que pasa en la película. Sí podemos hablar de milagros, desde luego. Y para mí es una, como les digo, una gran, gran, gran experiencia, un agasajo participar en esta película siendo el papel principal, el protagonista. Ojalá, ojalá, ojalá que todos ustedes sientan un poquito de lo que yo sentí, aún mucho. Muchas gracias.